Yo he visto como desde un trozo de algodón salía un pantalón, un proceso bastante bonito y bastante importante, que eso ya hoy en día aquí en nuestro país no se hace. Yo entré en Itaza, no tenía los catorce años y en el sesenta y seis. Con dieciocho años. En abril del cincuenta y ocho, mi hermana y yo. Entré con dieciséis en una fábrica de elevadores y al cumplir los dieciocho me fui a Itaza. Tenía dieciocho años y fue, bueno, me enteré que entraban mujeres en Itaza. Con catorce años yo acababa de terminar octavo de GB, tenía trece años. Soy hija de trabajador de Itaza, pero mi padre no. Nació en el treinta y siete, en el amparo del régimen Caipo de Llano, con don Prudencio Pumar, creó una gran empresa. Tenía todos los medios, en plena guerra, al amparo del Cerro del Águila, donde podían conseguir manos de obra barata. En todas las fábricas textiles eran las mujeres las que ayudaban el tema del trabajo. Y aquí en Itaza, ¿no? En Itaza fueron los hombres. Y en entrados ya los años cincuenta, empezaron a entrar las primeras mujeres, que además entraron en el surcido, que era un trabajo, pues, feminizado. En el pueblo que había. Fuimos a visitar a un primo hermano de mi madre. Y dice, ay, pero si en Itaza el don Prudencio estudió conmigo. Y con esa representación empezamos a arreglar los papeles. El entrar a la fábrica fue como una luz, decir, ya podemos nosotros vivir una vida digna. Era un lujo entrar a trabajar en una fábrica, porque mis amigas, por lo que entraban, era a servir, como se decía, en aquellos años. Desde los doce o trece años, limpiando de rodillas y con una situación de esclavitud. Porque mi padre, desde ese lado de la guerra, ¿no? Pues mi padre no podía optar a entrar en ninguna fábrica. Mi padre llevaba toda la vida trabajando allí. Una hermana mía también trabajaba. Después entramos yo, otra hermana mía, tres hermanas y mi mamá. Somos siete hermanos. No me podía gastar dinero en un bocadillo, porque tenía tres hermanos por debajo mía que tenían que comer. En mi casa estábamos necesitadas y yo estaba deseando buscarme algo. Pues mira, le puedo enseñar a fulana que vive allí en el barrio. Y estuve dos años de aprendizaje. Después ya me hice oficiala. Porque la nave era preciosa, de verdad, con esa plantita del algodón, las máquinas verdes. Y ahí en la fábrica comprábamos todo. Había niñas, había algunas que vendían cosas. Nos daban vales. A mí me gustaba, y tal, esa, hombre, era fábrica muy grande. Y, hombre, ganaba un poquito más que donde yo estaba. Cuando teníamos las banquetas, las mesas que se levantaban, tú tenías la pieza ahí abajo y te ibas tirando de la pieza. Había diferentes fallos en los tejidos. El principal era que al tejido le faltara un hilo. Un hilo de una punta hasta otra, los 50 metros, porque las piezas solían tener 50, 52 metros. Lo que hace el telá es lo que tú tienes que aprender a manejar. A coger uno sí, dos no, uno tres. El filafí, el ojito de perdí, todas las telas de caballero. El fresco, que le decíamos el fresco. La gabardina. La gabardina. La gabardina, 2-1. Es que, dependiendo del dibujo prácticamente, se cogía y se dejaba uno u otro. Había que coger lo perfecto. No era surcí, era tejer. Porque nosotros no decían surcidora, pero éramos tejedora a mano. Cada pieza venía a marcar los fallos que tenía. Entonces a todo eso le daban un tiempo. Esta pieza tiene cuatro horas o seis. Si tú te la haces antes, te lo pagan a parte de tu sueldo. Le decían las primas. Ya vamos hasta ocho horas y nueve horas en solucionar un problema. Da lo mejor cinco centímetros. Después ya vieron que le costaba más dinero el que estuviera una mujer cociendo un día entero eso, que cortar la pieza por la parte, ¿no? Nosotros teníamos dos turnos. Uno que entrábamos a las siete de la mañana y el otro entrábamos a las dos y media y salíamos a las diez de la noche. Sin un descanso. Y nada. Cuando entramos, trabajábamos hasta los sábados al mediodía. Nosotros estábamos independientes de la fábrica. Detrás sí teníamos una puerta que era por donde nos entraban las piezas. Pero esa puerta estaba prohibida para salir. Nosotros no podíamos salir de la nave, no salíamos. Nosotros teníamos la puerta para entrar y la puerta para salir. Don Brudencito, don Brudencio, no querían ni que entráramos a las fábricas para montarnos con los hombres. Solamente había dos máquinas que es donde repasaban las piezas, que había dos hombres y el que traía las piezas y se las llevaba. Y ya está. Ese era el contacto que teníamos con el exterior de la fábrica. A los hombres les costó trabajo. Él recibía a las mujeres. Ellos se ponían en la esquina de la máquina y todas teníamos que pasar por delante de ellos. Nerviosas, que algunos te echaran alguna mirada un poquito más rara o que hacen cualquier cosita. Los hombres eran los que querían ser los mejores. Ya después nos pusimos un grupo de mujeres y otras de hombres a lo mejor y les ganábamos nosotros. Vamos, no corrimos nada. Ellos pensarían que nosotros les íbamos a quitar puestos de trabajo. Nosotros teníamos una disciplina que no nos podíamos pasar. Comer a media mañana, eso estaba prohibido. Nos escondíamos el bocadillo como podíamos. Ahora lo voy a levantar y yo lo voy cociendo y comiendo. Me quitaron tres días de sueldo. Las primas y los 50 duros que te daban por no faltar en tres meses. Y nos íbamos abajo a donde estaban los servicios. El director quitó la puerta del servicio. En ese momento nos pusimos nosotros a las esquinas de las máquinas para observarnos todas desde el principio hasta el final, de cuándo teníamos que parar las máquinas y eso no se resolvía. Les pusimos una demanda de escándalo público y él tuvo que ir a declarar, pero no lo verían allí con peso como para castigar a un directivo de ITASA y se la quitaron. Yo sin cortar ni perezosa me fui, llegué a mi casa y le dije a mi madre que me voy al sindicato vertical y a entrar despacho. Y al hombre más bien le serví de guasa porque no me estaba echando cuenta, la verdad. Antes la mujer, si se interesaba, ya no la miraban bien y eso. Tú decías, bueno, ¿y para qué me voy a meter si no te van a dejar cenar? Y si yo veía algo que no estaba bien, pues intentaba reclamarlo. Bueno, pues eso no lo soportaba mucho. Me paraba en mi máquina para que el contador no continuara. Era represalia lo que se tenía conmigo. Yo estaba suscrita a comisiones obreras y pagábamos sin que nadie lo supiera. Nos poníamos de acuerdo para pequeñas cosas. La asamblea que hemos tenido, en los servicios, cuando no allí a esperar cabezón que viniera a asustarnos. Sabían que nosotras éramos reverdes en nuestra nave y venía y decía, mira, tenemos esta revista para repartirla, a ver si la podéis meter, repartir aquí en la nave nueva. Fuimos avanzando con los hombres, ya ellos nos consideraban una más. Nos ganamos nuestro sitio a pulso, ¿eh? El último año que estuve fue la huelga de Itaza, el mes de febrero estuvimos de huelga. Si nosotros tenemos que luchar porque tenemos sueldos de miseria y se votó todos los tres turnos, mayoritariamente por la huelga. Toda la plantilla de toda la fábrica entera de algodón y de lana, pues nos poníamos en la puerta con cartas, a formar escándalos. Haciendo piquetes en todos los turnos. Por día de la huelga no entraba, me quedaba en la puerta. La empresa se cerraba a negociar, amenazando de despido. La gente se tiraron a la calle a pedir dinero para tener una caja de resistencia. Nos íbamos al campo Elbeti, al campo Sevilla. El partido de fútbol fue con las mujeres de Induico, para ayudar también económicamente a la huelga. Y toda la policía, político, social y todo lo que es esto, detrás de esa caja de resistencia. No se les ocurrió y que la podían tener enfrente de la misma fábrica. Los últimos días ya dijeron, vámonos a la Plaza España, porque allí es donde estaba la magistratura del trabajo. Cuando vimos venir al ejército. Cuando viste a la policía ya, me está gente en los coches. Y con las porras me he ido corriendo mi casa. Hubo unas detenciones en las mesas, que hubo petitorias, una asamblea, que fueron los de la lana. La gente ahí ya veía el desacuerdo. Se consiguió la mayor subida que hubo en ninguna otra huelga. Fue una de las grandes huelgas de aquí de Sevilla. Casi dos mil y pico de trabajadores que éramos, fuimos a la huelga. Yo me fui porque me casé. Y hasta que me casé, hasta los 23 años. Cuando se casaba la mujer, fuera. Y estuve 10 años. No podíamos estar a casar. Te daban tus iniquitos y luego después te daban... Las otras las daban por casarte. Pero eso ya te lo daba el gobierno. Yo cogí cerca de 90 mil pesetas hace 43 años. Yo seguí ya en mi casa. Venían los viernes, me traían el trabajo y se llevaban el que yo tenía. Yo estuve trabajando desde mi casa, desde que vine del viaje de novio. Ni cotizaba, ni tenía paga, no ordinaria, nada. 10 años. Mi hija nació en diciembre. Y mi madre le decía, pero a ver chiquilla, deja ya de coser. Hasta que no me traiga el regalo de Navidad, no dejo de coser. Y vino un día a vender un cupo que a mi madre le dijo que en la iglesia del Cerro iba a haber una reunión porque estaban buscando a niñas para un taller de surfido. Yo con una vecina, vino a casa diciendo que había un taller. Me presenté a la calle Huesca y allí ya empecé a tener el primer contacto con los tejidos de Itaza. Yo tenía 13 años y yo me arreglé muy bien para aparentar un poquito más mayor. Me iba al colegio por la tarde y por la mañana pues empecé a ir todos los días a ese taller. Cuando ya nos empezaron a dar piezas. Y ya íbamos por la mañana y por la tarde. Por la mañana y por la tarde. Entonces tuve que dejar colegio. Pasaban los días, no teníamos derecho ni a estar de baja, no teníamos derecho a vacaciones, no teníamos derecho absolutamente a nada, sino a trabajar a destajo, a destajo. Sacamos esa producción para que ellos ahorraran manos de obra, seguros sociales y nosotros explotadas al 100%. Yo tenía 17 años cuando ya explotó. Cuando fuimos a juicio fuimos todas. Que os vayáis a echar, que os vayáis a echar, porque nosotros que éramos inconscientes. No éramos conscientes pero sabíamos, teníamos muy claro lo que queríamos. Que vino y nos dijo que habíamos ganado, que había fallado a nuestro favor y que habíamos ganado. Pero que la empresa iban a recurrir. No apelarían siempre y cuando nosotros renunciáramos a nuestra antigüedad. Y renunciar todos los años atrás, eso como ya por dignidad. Fuimos para adelante y ¿qué pasó? Porque ganamos. Pues volvimos a ganar. Y le hicimos un favor a la empresa. Porque la indemnización no nos dio realmente todo lo que nos pertenecía. Y llegó aquel día que fuimos, estábamos con nuestras mejores alas. Entramos en el taller del surcido. Nosotros entendemos que fuimos, digamos, unas intrusas. Entramos a su zona de confort, donde ella vivía en su mundo. De una manera como nosotros lo habíamos vivido. Pero nosotros veníamos con más frescura. Cuando nos educamos, hablamos, la cosa ya se sualizó. Ya las intrusas pasaron a ser parte de ese taller. Ya después también la empresa siguió, pero ya siguió en más malas condiciones. Después la empresa la echaron a perder. Porque Patrimonio del Estado puso al frente unos señores, le regaló la empresa y encima todo le dio dinero. Una vez que Don Prudencio murió, la empresa se trató. Los sucesores de Don Prudencio, los catalanes le daban mucho dinero y no querían seguir con la empresa. Que se han llevado todas las cosas para allá. Todas las fábricas, vamos, ellos han tirado para ellos todo. Claro, veíamos que no había trabajo, que no había producción, que la empresa estaba incautada, o sea, que pertenecía a Patrimonio del Estado. Empezaron a decir los de arriba que esto no podía seguir así y que la querían reprivatizar. La fábrica la iba a cerrar y nos quedábamos en la calle. Yo fui a que pusiera un campamento en el Cristina. Ahí iba yo con mi marido a pasar las horas allí para que se fueran otros y eso. Fueron mucha gente a la calle. Uno que fue a la calle fue mi cuñado. Se tuvo que buscar un trabajo, que ya estaba casado. Había una alternativa que podía ser organizarnos en una cooperativa y quedar nosotros con la empresa. Nos costó sangre, sudor y lágrimas que nos diera una indemnización más elevada porque nosotros lo que queríamos es, con esa indemnización, invertir en el nuevo proyecto. Lo ofrecieron a la gente dinero, mi marido cogió el dinero porque no se atrevía tampoco a invertirlo y después hicimos un negocio de un polvillo. Gracias a esa indemnización pude montar mi negocio. De taxi, de tienda también, de bares, de todo. Yo me podía haber quedado con esa indemnización, pero yo creía y quería ese proyecto. Pues hizo una obra inmensa que costó muchísimo dinero y costó muchísimo sacrificio. Maquinaria de tecnología punta, entramos 200. Se aumentó la plantilla, se aumentó y llegamos a ser cerca de 400 personas. Ya llegó la, con ello llegó la crisis del 2008, que ya no era poco. Entonces no éramos nosotros solamente los que estábamos en crisis, habíamos esto, estaba el mundo entero en crisis. Ha funcionado unos pocos de años, hasta que ya no ha podido más. No fuimos capaces de mantenerlo 13 años. No hubo indemnizaciones por parte de la empresa porque no hubo dinero. Tuvimos que ir a fogasa. El 12 de mayo de 2012 se finito, se acabó. Yo salí de ahí como el salvaje que viene de una selva. ¿Y ahora qué hago con mi vida? Tengo 45 años, llevo aquí desde los 14 y ahora ¿qué hago con mi vida? Pues nada, hasta el día de hoy, hasta este momento, hasta este minuto, luchar por un puesto de trabajo digno. Ninguna industria de este tipo había ya. Ya quitaron esa y se ha quedado, vamos, fíjate lo que hay, aquí. Y fue una lástima porque aquí los camiones de algodón, cuando venía, era la campaña, cogían toda la avenida. Porque es que hubiera vivido, vamos, fíjate el trabajo todavía, hubiera gente ya nueva. Una fábrica como era, tan enorme, que se fuera a pique. Fue bonito, hubo mucha ilusión, mucha gana de hacerlo, eso no faltó nunca. Ven aquí, conocí a quien fue mi marido y me cambió la vida, ¿no? Mi marido también estaba allí en la fábrica, las amigas, unas buenas compañeras. Es decir, hemos tenido unas buenas compañeras, hasta ahora todavía tengo, vamos, trato con un muchacho de ellas. Y aprendí a tratar con más personas y me enriqueció. Es más positivo, tener mi suerdo, que mis hermanos y poder comer en casa. Y mi libertad individual, yo era la que decidía sobre mi vida. Lo intentamos y yo me siento orgullosa de eso.